Ha muerto Jimmy Cristian, histórico jugador de fútbol profesional colombiano natural de Barranca Bermeja. Uno de sus más entrañables amigos, Guillermo Bejarano Mosquera, así lo recuerda. Lamentar profundamente el fallecimiento de James Cristian Ochoa y cariñosamente toda la vida le dijimos Jimmy Cristian. Un balogarte del balompié barranqueño que tuvo la oportunidad de estar en equipos profesionales de Colombia en los torneos del año 70 al 76, 77. Se distinguió porque era un hombre blanco, alto, de una buena contextura. Aquí en Barranca Bermeja le decíamos cariñosamente o pasa el balón o pasa el jugador, pero ambos no pasan por el lado de Jimmy Cristian. Memo Bejarano asegura que Jimmy Cristian se hizo en el fútbol figura desde sus inicios en la cancha Shannon. Yo lo conocí desde jovencito porque yo tuve el privilegio, yo soy un poquito mayor que él y entonces lo conocí desde la cancha Shannon, que fue una cancha histórica que existió en Barranca Bermeja por los años 55, 60 y 65 y en esa cancha la Shannon se dieron muchos de los jugadores que militaron en el fútbol profesional como Hugo Márquez, Rodrigo Gómez, Arturo Palomino, Jimmy Cristian, etc. Cristian es el padre de dos hijas, una de ellas Lida, esposa de Alfonso Eljas Manrique.